oye raza estamos estamos mortificados raza estamos bien mortificados porque tenemos este paquetote que nos cayó por correo es una chulada de paquete por fuera por cierto que nomas agarrando la pura caja como que ya me estaba enchilando no sé si vengo una bomba aquí adentro o algo una suscriptora nos dijo que hiciéramos este vídeo y lo vamos a complacer este pollo viene con los ojos cruzados mira 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 los ojos del pollo mira cariño ya está muerto ahi no quedamos así the hot ones the hot ones se llaman mira atrás lo que hice el paquete que hice? ahi esta la salsita raza ya nos quedó el paquete como les digo vamos a abrirla a ver como se pone la situación orale mira nomas hasta oh mira aquí están las informaciones con un disclaimer mira hasta hasta fea se miran la carátula que traen cada una mira esta mira calito oh mira nomas como se mira mira el nombrecito que trae esto taco vibes only hot sauce hot sauce y aqui esta aqui esta mira el termometro esta extreme hot mira oh extreme hot oye aqui tiene aqui tiene mas o menos el cronometro se llama y esta hasta la todo lo queda la vara para abajo la primera esta como el tanque de gasolina que trago yo esta mero bajo esta esta al revés esta todo hasta el otro lado extreme hot y es mas mira le falta un poquito la flecha le falta un poquito le falta un poquito mira pelito le falta porque aca viene la mera buena aca viene la mera buena mira apollo the last step esta pesada esta no trae iconometro ni nada porque no lo quisieron poner porque se me hace que vamos a salir corriendo todos de aqui del rancho eh se van a quedar la vaca al viento que les paso van a decir que les paso a estos chavos que van a correr y correr por entre el monte va a estar bruto esta cosa vamos a preparar vamos a preparar 30 alitas vamos a preparar 30 alitas o 40 alitas o 60 alitas el que las quiera probar la ventaja aqui es que es nomas una una alita de cada una de las que vamos a probar y ya para cuando lleguemos aqui a ver si la hacemos lo bueno que estamos preparados verdad porque en los videos de los artistas tienen leche tienen peto bismol tienen tienen de todo raza ahi he mirado que tienen hasta un jale blanco que se toman como se llaman para las agruras como se llama ese jale yo ni se pero si si lo he visto es un jale blanco que se toman como una leche blanca cuando te esta ardiendo por dentro ese tambien lo he visto que lo tiene ahi nosotros traemos pura leche y limones el peto bismol para que quieres peto bismol aqui en el rancho arrancas para el monte esto es lo que vas a hacer aqui no necesitamos peto bismol ni nada hay mucho donde correr aqui cada quien agarra un huisache un nopal a gritar mal a ti te voy a dejar el mas grande el huisache el mas grande te voy a dejar ahi ahorita lo busco si ahorita lo buscas no mas que no sea de noche porque van a creer que eres liebre donde vas corriendo carrito esta mortificado mira la cara que trae pues ahi esta raza vamos a empezar el video vamos a empezar con las con las alitas y vamos a empezar a empanizar vamos a hacer unas alitas bien simple pero las vamos a hacer deep en cada salsita nomas esto es lo que vamos a hacer las vamos a marinar bien sabrosas como quiera que sea pero simples porque lo bueno es la salsita aqui lo que vamos a quitar mira lo que esta haciendo David y Carlitos ahi vamos a quitar esta parte de aqui vamos a cortarla en dos y este pedacito lo vamos a usar para un caldito raza no que va a entrar un caldito de puros piquitos de estos no que va a entrar no que va a entrar una cucharita de ajo en polvo y vamos a usarle sal y pimienta ya revuelto viene este más o menos y aquí igual una cucharita revuelta que es media y media ahí está y 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 estos son rápidos, más o menos como unos 12-15 minutos y para afuera. Mire, aquí tenemos los bowls estos, ya están numerados y vamos a empezar de 1 al 10, cada salsita y lo que vamos a hacer es una ala, cada uno la va a probar, vamos a echar 3 alas en cada bowl y le vamos a echar la salsa para irlas a la salsa. ¡Órale! Viene brava esa. Algo trae esa de bebé, ¡Órale! ¡Órale! Oye, esta parece, oye, esta parece ácido de bebé. ¿Qué tiene? Oye, ¡Oh my God! Oye, raza, en esta, que es la 5, tengan cuidado porque si la haces shake, explota. Tronó, sí. Oye, tronó, raza, parece ácido muriático. Oye, en esta, mira, estoy todavía embarrado en las botas yo. Oye, 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 esa, ten cuidado, si la van a, si la van a venir a raza, tengan cuidado porque explotó la salsa esa. O sea, sí huele. Esto se llama Los Tacos By Lonely. ¿Eh? Los Tacos, oye, huele creepy esa cosa, se me que. ¡Órale! Mira. ¿Eh? Creo que eso era suficiente. Hasta los ojos me lloraron, mira. Mira. Oye, hasta los ojos me lloraron con esta. ¡Let's the game begin! Se va a poner buena la cosa. Oye, ¿no te da el olor? Sí. ¿Eh? El olor pesado. Está pesada, raza, vamos a preparar un galón de leche porque se me da que Carlitos va a querer leche de abuelada. Oye, ahorita dos galones. Ahorita le amarro una vaca aquí que se le pega la chicha a la vaca, pues no va a haber más. Estamos en rancho. Estamos en rancho. Déjame traerme un galón de leche, unos tres vasos, para tener preparada, raza, porque supuestamente, supuestamente dicen que está muy pesada. No las hemos probado, la mera verdad no las hemos probado. Vamos a ver qué tan cierto es. Y si acaso no está tan pesado así, nos vamos a dar cuenta de abueladitas. Oye, mira Carlitos, te estás preparando. Prepara. Vale, vamos a estar bien preparado. Un vaso nomás Carlitos. Yo ya no me voy a tomar leche. No, 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 no. Nomás un vaso para ti. No, vamos a ver. Vamos a ver si lo hacemos. Un vaso nomás. Yo lo voy a hacer sin nada. A lo mejor, a lo mejor. Si no, voy a tomar un servidor de la leche. Sin guantes, sin nada. Sin nada. Acordense que no se puede agarrar la cara. Y la vamos a hacer, la vamos a hacer platicada porque necesitamos que agarremos el sabor y no así corre y corre. No, no, necesitamos que se prenda, que se prenda la llama. Entonces, déjame traerme unas toallitas. No agarrarnos la cara porque nos vamos a... Agarramos los limones. Lo que voy a traer vos, si va a hacer el agua. Ok. Vamos a traerte, pero aguala o que te va a hacer peor. Yo voy a traer. Pues ahora sí. Ya. Vamos a darle porque ya fue mucho, mucho wiri wiri. Vamos a ver. Agarra la primera. Con la primera. Aquí su voz va a pasar. Dale Carlitos. Dale Carlitos. Yo no quiero ni agarrarla. Ahí va. Así. Oh my God. No, 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 no. No le quite. No le quite nada. Así derecha. Enséñale cómo se mira. Mira. No, sin quitarle nada. No, yo lo voy a echar más. Eso. Echame la mada mía. Y nos vamos a morir, nos vamos a morir a gatas. Esto es la clásica. Esta es la clásica. ¿Qué es más o menos que esto es eso? Pues esta dice, se llama Chili Maple Edition. Pues queda un poquito dulce. Dulce. Ah, bueno. Vamos a ver. Echale ganas. Vamos a ver. Tiene una cara Carlitos. ¿Ya? Dame muchos bloopers en este video. Mamacita, si así va a estar la primera. Yo siento que me está transmitiendo el chili en el dedo. Oye, será que le embarré mucho y van a decir, son picosas David. Yo todavía no siento que me pica tanto. Siento que me está picando en el dedo donde la tengo agarrada. Una boca todavía no tanto. Ahorita hago guantes. Mmm. Está lera, ¿eh? Que a mí eso es chilosa. Está buena. No está tan, tan chilosa. Pero está chilosa. Oh, ya me imagino. Dame a qué. Ya no me la acabo yo. Vamos a ver cómo le llevamos a la diez. Ahí no me la ponemos arriba de la mesa. Sí, aquí. Aquí arriba de la mesa. Ay, mero. Aquí atrás. ¿Se la acabaste? Sí, voy a derrotar. No pasa nada. ¿Eh? ¿Para qué quieres tanta toallita? Porque estoy jugando de por todas partes. La primera está rica. ¿A qué se te hizo el sabor? Tenía algo dulce, como decía. Taz, 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 taz. Oye, ¿será que yo las hice? Yo las embarré. O sea, las no viene enchilado en toda la boca alrededor. ¡Chingüeto! Pero dale, la segunda. Segunda, dale, Carlitos. Vámonos, Recio. Oye, me tocó muy empapar esta, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Esta de qué se trata, David? Pues esta tiene Benji Ranch. Tiene sabor de ranch. ¿Y el score que tiene? Es un 6200 en el DC que usan para... Para el chile de 6200. Yo le voy a recalmar por fuera, porque... Mmm. ¿Está rica? Belly Ranch. ¿Está saborosa? ¿A qué te da el sabor? Yo le siento algo como ranch. ¿Ya vean? Sí, está sabroso. Sí, está sabroso. ¿Chilosita? Un poquito. Está chilosita. Está chilosita, pero... Algo que no les he dicho, Raza. Que la mayoría de los videos que vemos... No quiero agarrarla con otra mano. Aquí se levantan y caminan y toman leche y todo, porque... Ya me lo imagino como va a estar los últimos. Con esta ya me estoy dando cuenta como va a estar los demás. Mmm. Esta está... Bien rica. No sé a qué te dio el sabor a ti. Pues tenía el ranch y también tenía pues... Lo que le echaban, un poquito de limón. Sí, tenía un saborcito a limoncito. Con salsa ranch. Más o menos. Andan las moscas ahí. Deja que hacer una enchilada para que vean que no vuelve. Deja que hacer una enchilada a las moscas. Deja que te paren en la orilla. Vamos con la tercera. ¿Cómo se llama la tercera? La tercera se llama Cadejo. Cadejo. No me gustan estas. Vamos a tratar. De ahora la gracia. ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Está buena? ¿Qué dice esta? No está sabrosa. Pero va para arriba. Vamos a entrar. No, no, mal. Esta la estoy sintiendo. Esta me está calando un poquito. ¿Qué dice, Carlitos? Aguanta. Aguanta, vara, trino. Que apenas vamos a empezar. Ya te miro medio, ya te miro medio como brillosito. ¿Ves que brillosito? Sabes que me vendé. Los nervios. Ya lo miro brillosito a Carlitos. ¿Ves que está sudando? Mira los bigotes como lo traigo. ¿No le dejen nada de carne? No. Ahí está. ¿Está buena? ¿A qué sabor te dio? No, no. Se me ve como un poquito ácida. Como entre... A vinagral, algo así. ¿Verdad? Poquita ácida. Ya está chilosita. Ya se siente el spicy. ¿Qué juez? No te agarres la carga, Carlitos. No, no. Te vas a meter limpiando y le hago con lo que está limpiando. No, no, no. No, hombre, cállate. Vas a mirar ahorita hasta... Vamos a darle antes de que... Ahorita te traigo una vaca para que te le pegues ahí. Es la número cuatro. Es la número cuatro. No, hombre, pero que es muy cerquita porque... Los calientes verdes. Los calientes verdes. Estos me gustan a mí, débil. Oye, las alitas razones por nada, pero están deliciosas. Estas se llaman los calientes verdes que viene siendo esta. Esta es la número cuatro. Carlito ya quiere acabar Como anda ya Paredes tirador Échale Échale Carlito Está rica Oye Está un poquito dulce Voy a recoger una servilleta Fue plan colmaña Aquí no va a haber corte de video No va a haber nada Tiene que quedar el video completo No le haces lo que nos tarde morosa Pero le voy a decir algo Que no podemos decir brinque y brinque de volada Tienes que dejar que se siente el chile Para poder seguir con la que sigue Éta ¿Cómo se te hizo a ti? Está un poquito más chilosito Pero está como que dulcecita Sí, dulcecita Sabor, no sé qué sabor tendrá Pero Sabor al chile Sabor al chile Sabor al chile Vamos con la cuatro Vamos a ver ¿Cómo se llama la cuatro? La cuatro se llama A ver la cinco Esa es la cinco Esa es la ghost pepper Hot sauce Oh, esta ya trae ghost pepper La que a usted le guste No agarra la chiquita Te la voy a agarrar a ti Con maña Mira Vamos adelante Carlico Dale Me dejamos a cheo Esta se ve que va a picar ¿Eh? Esta ya traigo Tiene embarrada ¿Eh? No, parece lava Parece lava de volcán esto ¿Eh? Vamos a ver Esta Supuestamente ya trae ghost pepper Pero no Esta ya está sintiana Está rica Está chilosa Ya se siente Ya estoy entrando en calor ¿Ya está aflojando el moco? ¿Ya está aflojando el moco? Un poquito Ya Ya, ahora si estoy empezando a absorber aire Ya Ya empezando a absorber aire Échame esta toallita ¿Qué pasa? Si suelves aire ¿Qué? No, pues ya no va bien la cosa Vamos a ver Ya estoy absorbiendo aire Ya, ok Vamos a seguirle A la mushroom mayhem La mushroom Deja a ver Desde que todos estamos esperando a dormir aire Aire de todo Ya se le aflojando el moco No, no, no Échale ¿Qué? Ya en la siguiente Ya le voy a entrar al agua No, no me la entiendes No, hombre No me la entiendes Espérate Hay que llorar Primero Ya está sudando Ya está sudando Ya estoy sudando Pero me estoy aguantando Ya está sudando No sé por qué se miran tan brillosos Estos muchachos Estos muchachos Estos muchachos Estos muchachos Estos muchachos Estos muchachos Para que no se me viene la luz Esta es la número ¿Qué? La 6 La 6 Esta está rica Está como Como que tiene hasta Tiene vino Red wine vinegar Tiene vino rojo Red wine vinegar Mmm Vinales rojo Está rica Está Está dulcita Está chilosa Está chilosa Yo estoy sudando Yo también Pero Hombre está bien Vamos bien Vamos a ver Lo siguiente Mira las patillas De Carlitos Me está atascado El pollo ¿Qué juez? Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ok Ya Cierro 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 Y aquí la agarro yo Una vez Cierro 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 No 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 se puede Dar Este es el número ¿Cómo se llama? Esta es la Los sueños de Calixto Los Esto se llama Los sueños De Calixto Viene siendo Esta ¿No? Esta La 7 Esta La 7 No es bravo Calixto Ya se quiere quitar El compromiso No firmamos un waiver Dice que no firmamos un waiver Desde ahorita les digo Antes de que les pase algo El primo chavo no es responsable Ellos Ellos solo decidieron Entrarle A este reto El primo chavo no es responsable Bueno Si llegas a corte Si llega a corte La demanda Que hueve No es chiloso Ya ha dado tu tiempo Entraemos a la leche Entraemos a la leche Dice Carlito Entrale si quieres Entrale El limón No no la leche Echale la leche Ay no que barbaro Uff Nosotros no vamos a tomar nada Todavía no Puedo estar sudando Puedo estar llorando Esta es la Pasamos otra servieta Porque esta estornillada De sudor Este no esta No esta chapulineando Este la esta agarrando Con la mano chilosa Por eso no hay ni Enchilado De la cara ya Algo no esta He quitado a Carlito Si ponlas Déjame aventar Estas toallitas Para allá Porque La carta Afemia Como estamos De huesos Ay no Más o menos Me voy a cargar Un día ¿Todavía no ¿Te sientes bien? ¿Leche? ¿Nada? Nada ¿Qué afero? Garra aire Vamos con la número Ocho Da Bam Da Bam Hasta el nombre Me da miedo Mira Oh my god Se miran feas Estas Mira Fierre Carlitos Fierre Macho Carlitos Wee macho Mira No le andas pensando Carlitos Para nada Mira Esta semana Oye Me dejaron La más La más Enfapada Esta esta fea Como que esta fea 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 Esta ya se siente Esta te da hasta dentro El sabor no lo tiene muy bueno A ver A ver Me quitaré con la mano Ya te la comiste Ya 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 Yo dije que yo voy a llorar Mira Lloro pero como quiera lo sigo Garra ¿Vuelta para acá Garra No se te hagan los ojos Garra Vamos Oh my god Está picante Oh my god Oh my god Esta si pica. Los bigotes. Deja tú. Me pinté los bigotes. Apenas se me va a caer la pintura. Es mía esta. Esta estuvo buena. ¿Cómo andas? Es inteligente. ¿Eh? Tira este carrito. Tira. Tira. Oye. No te levantes. No te levantes. Vía macho. ¿Eh? 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 ¿Leche? No te levantes. No te levantes. Tome así. ¿Qué? Ay no. La ocho. La nueve. Que más en verdad nueve. Ahorita le tomas una foto de cerca. ¿Eh? ¿Ando bien? Ahorita, ahí está. Está más grande. Mmm. Me sequé con la servilleta. Los ojos. No. Eh, tráganle algo a David porque... Lávate la cara. Ya que se lave la cara. Espera. Espera con la toallita. ¿Qué pedo? Me cuento más limón. ¿Mal limones? Mal limones para Carlitos. Por favor, pártale unos... Unos 400 limones. Aquí vienen los últimos dos buenas. Carlitos va bien, mira. Los labios son los que están en lumbra. Ahí trae Carlitos. ¿Los limones para Carlitos? Las toallas. ¿Eh? Las servilletas. Ahí es. ¿Eh? Ya. ¿Qué pasó? Los ojos. Métete ahí los ojos. Métete agua o algo. ¿Cuál es la servilleta? Sí. Pensé que era nueva pero estaba usada. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Los ojos. Métete ahí los ojos. Métete agua o algo. ¿Cuál es la servilleta? No, pero la diferencia entre la ocho y la nueve es bastante. La ocho y la... No, sí. Yo te voy a agarrar más agua. La nueve es como cinco o seis veces más picante que la ocho. Oh my God. Dice que la nueve es... Yo voy a agarrar más agua. ¿Eh? Voy a agarrar más agua. Agua. No te esperamos. Vamos a ver. Ah, ok. Aquí tenemos... Aquí tenemos aquí leche. Dice David... Que la nueve es ocho veces... Cinco o seis. Cinco o seis veces más picante que esta que probamos. Da-bam. Es da-bam. Da-bam es da-bam. Da-bam es da-bam. Que de pronto ya no le llega el habanero. No, andamos bien. Ya, ya, ya. Estamos llorando raza. Mira. Mira yo, mira. Yo más que a todos los labios. No, no, pues sí. Lo bueno que por dentro nada carito. Andas enterito. ¿Eh? Agua y leche. A lo menos. ¿Quieres otro galoncito de leche? ¿Me va a estar bien? Me voy a echarle limón ahorita. Sí. No es que no quiero agarrar los limones con la mano. Un voluntario. A ver. Dale un limoncito con la mano. Aquí. Aquí están. Atiéndemelo por favorcito carito bien porque. Ponle el maquillaje. Agarra. No. Al agua. Al agua. No, todavía no me lo maquillé. No. Aquí está. Eso es normal. No. Asi que te lo pide el carito. Como si fuera a listo. Pero ya le caí a uno. Dale. 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 Eso es de la mecánica. De las azules. De la mecánica dice. Quiero un rollo de la mecánica, carlito. Yo desde que empecé a andar enchilado acá, pero porque, yo vi que el mistié todo. No hombre, está bien, ya no siento nada. Vamos a darle las nueve. Bueno, yo no he tomado nada todavía. Todavía me siento... Es toda o una por favor. La más chiquita. Así como... Hijo de su... Ah, la más grande. Esta es la número nueve. Todavía no le muerdo, Carlin. Esta es... Yo no me la voy a dar una mordida. No, no, no. No, no, no. El tamaño es la diferencia. Ten, ten, ten. No, no, no. Esta está menos en el hueso. De veras, de veras. Si, la tercera se sentía... Dice que esta es... ¿Cuántas veces más? Cinco veces más. Cinco veces más chilosa esta. ¿Qué es las demás? ¿Para qué las empanizamos? Tiene mucho. Están muy gruesas. Le dije. Dale gas. Vamos a ver. Ay, no sé cómo agarrarle. Ya no le quiero entrar. No. Vamos a entrarle. No, si. Aunque sea una mordida. Este trae California. Trae el... ¿Cómo se llama? Carolina Reaper. Y ghost. Y ghost. Y ghost pepper vuelto. Yo te lo voy a decir. Cuando hacían las entrevistas. En esta nomás era una mordida. No, no. Es toda la edición. ¿Qué juega, Carolina? Ahí voy, ahí voy. Andas muy bravo ahorita. Y ya no. No, no, no. No. Ahí despacito, despacito. No pasa nada. Ahí está. Ya se la acabó. Ahí está. ¿Ya, Carlitos? Estoy admirado con Carlitos. A mí me gusta comer menos todas. Esta es la nueve. Seis veces más picosa que la Pam. Pero no se siente. Ah, no. Esta está sin tiroguita. No. El sabor de volante dice que esta... Carolina Reaper. Es Carolina Reaper esta. Revuelta con... Pero no me la van a creer. Pero no sé si era... Al principio no había tomado mucha agua. Sentí que me picó más la ocho que la nueve. Hey. Hey. Está más bravo. Me tí que la ocho picó más. No, es que andamos bien enchilados. Ok. También puede ser. Pero dije que la ocho me picó mucho más. ¿Esta es tuya? ¿No es la tuya? ¿Shirt? ¿Te sientes bien? Te veo como que estás distraído ahora. Algo está pasando. Tómale más. Estoy pensando mi vida ya. Las decisiones que he hecho. No has tomado ni una. Estás muy joven todavía. Le pido perdón a mi amaya. Le pido perdón a mi mamá ya. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La soga te di una vez. ¡Uh! ¿Qué vas a dejar del testamento? ¿A la blanca quién se la vas a dejar? Bueno, los pagos. ¡Ja, ja, 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 ja! Por mientras que se quede mi crédito bueno. Me sentía mal en la 8. La 8 está más pesada. ¿Cómo se llamaba esa? Taco Bice Only. Taco Bice. Vamos a ver la última. La penúltima se llama Taco Mice. Ahí se llama Taco Mice. Sí, Taco Bice. Viene una buena raza. Y esta. Déjame enseñarles a estos muchachos cómo se hace la última. Esta se llama Apolo. ¿Cómo se llama esta? ¿Qué quiere decir? Pues que la última. Hombre, yo no puedo. Pásame a servir estos carritos. ¿Ya no? No, sí. ¿Qué es leche? La leche es buena. Mira. La última. Oye raza, yo la verdad. Todavía no necesito. Y a mí se me... Mira, voy a agarrar la más chilosa. Esta está más fermentada. Todavía no necesito ni agua, ni leche, ni nada. Y esta, mira. Ah, no se les va a caer arriba porque ustedes andan medio atrabancadoras. No, pero no. Tienen que hacerle así, ¿no? Así, mira. Bueno. Es, 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 es. Es más mañante. 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 Así se debe de hacer la última. ¿Quieren que echarle? Si quieren pasar el reto, Rosa. Sí, pero lo que le echó el Primo Cheo aquí es una cantidad pesada. Es mucho. Ajá. Esperemos que le den bastantes likes al video. Oye, es mucho sufrimiento. Y miren lo que le echó el Primo Cheo. Oye. Te miro medio... Como... Desorientado. Desorientado, ¿verdad? Debe lo he hecho chile la mía. Debe lo miro desorientado. No, ¿tienes que echarle chile? ¿Pero ahorita? No, sí, sí. Ahorita. No, pero si no... Eso es la de la stab. ¿One stab? Sí. Es una mordida nomás. ¿La echaste con gotero o qué? ¿Eh? Me la están vendiendo la salsa. Ya venden a dólar la gota. ¡Una gotita, Carleto! Una gotita. No me digas si la voy a echar. No me digas si la voy a echar. A mí no se me diga chilosa. Vámonos. Si nos vamos a morir, nos vamos a morir sentados. Acérquenle la cámara del Primo Cheo. Oye. Mira cómo le echó. Esta es la huestiva mía, mire. Super spicy. Mira la de David. Tómale la de David. Yo no me lo estoy haciendo la tradición como la hacen ahí. No, sí está bien. A ver la del carrito. Ahí está la gota. Esta es la mía. Espérame. Vámonos. Fíjate que no, no, no. No. ¿Eh? Te miro mortificado. No, estoy mortificado. ¿Eh? No, así no puedes, no. No, sí, sí. ¿Cómo que no? Ah, ok, ok. No, no, no. Yo te digo porque... Aquí no hay que... Además tengo que decirles mis últimos adioses a... A ver. A ver. Te voy a decir una vez. Despidente. No, bueno. Al final. Al final. Ah, al final. Bueno, ya... Al final les voy a poner las caras de cada uno. A ver, Carlito, ya llevas un galón de agua, ¿no? Ya. Algo. Te voy a tener que delinear como la noria. Te voy a vaciar a la noria el primo Cheo, que me manche. Ahí está, mira. Antes de que la pruebe yo les digo. A ver. A ver. Fíjate que... No tanto como pensabas. El sabor está feo. Jajajaja. ¿Eh? Dicen que el sabor está feo. Dicen que el sabor está feo. Está feo, sí está feo Está rica Fíjate que La verdad es la cosa, Rosario La verdad es la cosa, le voy a decir la verdad Esta supuestamente es como la Scorpion Esta es como casi la Scorpion O es la Scorpion, no sé que tenga pero Bueno, sí está chilosa la mera verdad La verdad sí está chilosa, ahora sí está entrando Ya está entrando el... Está entrando Ya entró cambio Trágame más agua Trágame más agua Para la leche Fíjate que esta tiene reacción tardía Tiene reacción tardía Tiene reacción tardía ¿Cuántas veces más picó de las demás? ¿Cómo dice? Como dice No dice pero Dice que supuestamente es como cuatro veces más picante que la nueva Si pica bastante, después Ya lloró, déjame ir Después Ya lloró Jamás Después pica No lloró No lloró Oye, qué bonito No me voy a poder acabar No? No Oye Me alcanzé a dar dos mordidas Pero Mira Ahí está lo de Carlitos Estaba muy bueno Carlitos Fíjate que No, no Yo estoy listo para otra Más pesada Yo estoy listo para otra más pesada Es más La verdad las cosas no necesito ni leche, ni agua, ni nada No, pero que estoy mirando Este Oye Tómame una de cerquitas Una foto de cerquita de cada uno Son las de Ibride Fíjate nomás cómo está Pobre criatura Mira ¿Cómo ando? No, ni leche, ni nada, ni té La verdad estoy listo para otra Más pesada ¿Ya no hay más pesada que estas? Es la última más pesada Está buena, está chilosa, está bruta Está bruta, está bruto ¿Cómo dice en este channel? ¿Cómo dice? El reto El hot one El reto del hot one Está bruto Muy bueno Para una pachanguita rosa Si está con la familia y todo Quiere hacer algo así Encarga la caja La caja la puede conseguir directamente La puede encargar, se tarda 3, 4 días Pero hace un pachangón bruto Se divierte, se enchila Y si tiene camaradas que dicen que no se enchilan Que la calen rosa, está brava No, no, de que está brava, está brava Pero para mí, me falta más pesado todavía Fíjate que, yo pensé que iba No, estoy, mira, estoy todo lo que da Y no me estoy aguantando, simplemente tengo la boca nomás Caliente nomás ¿Está caliente la boca? ¿Eh? ¿Y hielo o qué? Es una toalla ¿Toallita? Lo que usted pida ¿Se siente bien? ¿Usted se siente bien? No, pues todo bien Oye Llevas como dos galones de agua, Carlitos No, no, hace bien A mí ya se me está quitando el chilao Ya, se está pasando Los labios Oye, está bruto, Raza Háganlo, está bruto Este, no sé si usted lo ha visto en los videos Lo están haciendo los artistas Este, sí están bravas Y si no te has impuesto a comer esta clase de chile, Raza Está brava, está brava la cosa Como esa, que ahí para adelante iba a empezar a sentir ya lo picoso Otro dos, tres, y medio, y más para arriba Ya hubiera andado así como Como unos camaradas que conozco, que no quiere decir su nombre No me estuvo bruto Lo bueno de todo debe es que la aguantaron La aguantaron, no le hace que hagan tomado leche y agua Limones y todo ¿Anda enchilado por fuera? Sí Échese un tallado de limón Lo que tiene este reto, Raza, que todo es permitido Te afloja el moco, traiga, traiga toallitas, servilletas, traiga limones, traiga leche Este, si se pesca una memela, como Carlitos, trágase una vaca Porque un galón es poquito Tómale agua, tómale agua Ahorita le vamos a poner un papalote aquí en el rancho, para que la saquen agua Lo bueno que no corrieron, son machos No somos machos, pero somos muchos Ahí estamos rezando, nos vamos a mover para los saluditos Para que la gente que lo quiera probar Hay muchos, dos, cuatro, seis, tres de nosotros No sé si ellos la van a probar, hay masaditas Ahí está listo para que las prueben Tan ricas, Raza, se las recomiendo tan ricas Se va a divertir pesado, Raza Pero están bravas Ya les dijimos las que están sabrosas y las que están sabrosas también Todas estas, están ricas La siete ya se siente, la ocho se siente pesado Pero la siete, la siete estaba deliciosa Está brava La ocho, la nueve, la diez Yo le hice dip dos veces, Raza Me encantó, me encantó, me encantó la salsa Y le voy a seguir echando risita Ahí estamos, Raza, vamos a movernos de aquí para que las prueben los demás Bruto, nos la pasamos bruto Vamos para allá para mandar unos saluditos ahorita Pues ahora sí, Raza, este, ya comimos, ya nos enchilamos, ya nos divertimos, ya nos reímos, que fue una chulada, que fue un contento Este, pero pues como siempre, les voy a mandar unos saluditos Y agradecerles todo el tiempo por ayudarme a que el canal siga creciendo A la cual le pido, verdad, que si les gusta el video, ahí por favor denle un like, este, ya que Por medio de los likes, de los comentarios, es como puedes sustituir el canal Así que, si tienes chance, compártelo también El primer saludito, mire, el primer saludito es para, para Seivi Hernández Juárez, este, le manda, le manda un saludito, su cuate, que es mi sobrino, el Gavilán de Tamaulipas Es un saludón muy grande para ustedes, la extraña mucho, a lo igual que extraña a su padre, a José Consuelo, que le manda un saludón y un abrazo por medio del Primo Cheo También un saludito para su mamá Alma, Rosa Juárez, y para su hijo, este, Kevin, y Melanie, y para su esposa Esther Un saludo a un sobrino, ahí están sus saludos, un abrazo, hasta Colorado, de parte del Primo Cheo Otro saludo para mi primo, Carlos Rodríguez Ibarra, y su esposa Teresa Rodríguez Muchas gracias, primo, por su mensaje, muy bonito mensaje que manda Privado, le agradezco mucho, este, chulada Un saludo para Juanita Cantú, de Misión, Texas, y para General Terán, dice Y para José Luis Martínez, Micaela Cantú, Rancho, California, y para Valerio Cantú, y me imagino que es su esposa Rosy Un saludón también Juan García, dice, primo, lo esperamos en Utah, cuando nos visita Gracias por la invitación, primo, de repente, de repente le caemos por ahí, gracias Un saludo para la familia Méndez, de Zapata, Texas, un saludón, gracias también Un saludo para el rancho, La Comezón, de Portland, Oregon Dice, lo invitamos cuando guste venir, saludos para Israel, Samuel Irasú Muchas gracias, primo Israel, gracias por la invitación también Portland, Oregon, este, fíjese que este año que viene estoy planeando ir para Washington Y por ahí voy a pasar, así que de repente le echo una olaíta y le caigo por ahí También un saludo para Iván Morales, de San Luis Potosí, México Un saludito para toda la gente de San Luis Potosí, ahí tengo muy buenos amigos También otro saludo para Martín Cuellar, de Edinburgh, Texas, saludón Y un saludo para Martín Gómez, de San Carlos, Tamaulipas, de parte de su esposa Elizabeth Ese saludo se lo está mandando su esposa, primo, así que un saludón Y un saludo para Elías Gutiérrez, de Apodaca, Nuevo León Chulada la gente de Apodaca, parece que mis tataragüelos eran de Apodaca De ahí viene el apellido Elizondo, muchos de Elizondo por allá Un saludón para toda la gente de Apodaca Otro saludo para Ernestina Silva, de parte de su esposo Norberto Silva Ahí le está mandando un saludo a su esposo y un abrazo por medio del primo Pucheo Un saludo también para su hijo, fíjate, Norberto Junior Para Eduardo Silva, Leslie Silva Y ellos radican en Mercedes, Mercedes, California Oh, qué chulada, primo, Norberto, puedo saludar Un abrazo para toda su familia Norberto Marroquín y Socorro Marroquín Y se mande un saludo a mi cuñado Pepe de San Marcos, Texas Un saludón para toda la gente de San Marcos Manuel Galván dice, primo, ahí me dice Ah, el primo quería saber dónde compré el fierro Primo Miguel, a Manuel, ahí le mandé la información Si no le cayó, mándeme decir y le mando Pero ahí tiene ya el mensaje donde lo compré todo el fierro Ahí está toda la información Así que muchas gracias a todos, se les agradece de corazón Chulada, me la pasé bruto con la clica Y aquí estamos, Rosa, vamos a seguir un ratito más aquí platicando Pero quería mandarle los saluditos, que no se pasen Así que ahí estamos, Rosa Y aquí estamos, Rosa